Recuéstate en tu postura preferida en la cama y apagar la luz del móvil o cualquier otra pantalla. Cierran los ojos o si lo prefieres dejarlos entornados. Fíjate en las sensaciones del cuerpo descansando sobre el colchón en cómo no tienes que hacer ningún esfuerzo para que tu cuerpo descanse. A continuación toma varias respiraciones más profundas soltando todo el aire lentamente. Hasta que vacías los pulmones alguna parte que esté en tensión o a lo mejor alguna molestia o dolor. Si es así. Imagina que diriges la respiración hacia esa zona y observa las sensaciones que se crean en hacerlo y cómo van, cambiando cada vez que sueltas. El aire te deja que esas partes que sientes con dolor, rigidez o tensión se suavicen dejando que la atención del día se vaya con el aire que expulsas las preocupaciones. Las cosas que han quedado pendientes. Los recuerdos, imágenes, conversaciones. Nada de esto requiere tu atención permite ahora que en la respiración vuelve a la normalidad. Que fluya de la manera más natural posible sin tratar de controlarla. Y sin preocuparte de cómo es, quizás sea profunda y lenta o más superficial y ligera. La sientas forzada. No importa no trates de que sea de otra manera la respiración. Ahora es como es. El sonido de una televisión, presumido de la nevera. El crujir del edificio, pasos un coche que pasa, o quizás la lluvia, o el viento, o algún animal nocturno. Observa también cómo los espacios de silencio son más largos que durante el día. Cómo va bajando el ritmo de la ciudad del lugar donde estás. Centra tu atención en las características de cada sonido. Con curiosidad, el volumen, la duración, si es constante o intermitente, la textura en la medida de lo posible, intenta no nombrarlos, ni etiquetarlos y crear historias. Alrededor de ellos ni juzgar, si te gustan o no, obsérvalos y los escucharás por primera vez con curiosidad. A lo mejor se genera una emoción, un pensamiento, un juicio alrededor de los sonidos. A lo mejor quieres que paren. Si te gusta o no, si te recuerda algo, si te genera rechazo, si en algún momento algo de esto ocurre, no es un problema. Es normal. Simplemente date cuenta de que estás teniendo estas emociones y pensamientos y acéptalos. Déjalos estar mientras vuelves a centrar tu atención en los sonidos y sus características. Ahora observa cómo evolucionan los sonidos, cómo aparecen espontáneamente de la nada y desaparecen de la misma forma, sin que tengamos control sobre ellos. Observa cómo unos toman protagonismo sobre otros, cómo unos vienen y van, mientras otros permanecen de fondo. Como unos son largos y suaves, otros son intermitentes, otros más rápidos y puntuales. Intenta permanecer con una actitud relajada, sin esforzarte por encontrar los sonidos, manteniendo una disposición abierta y receptiva, dejando que fluyan, que aparezcan, evolucionen y se vayan de esa forma espontánea. Cuando lo único que tienes que hacer es estar presente, no tienes que hacer ningún esfuerzo nuevo. Sonidos tienen el silencio como telón de fondo. Presta atención también a ese silencio. ¿Qué queda entre el sonido de sonido? Y fíjate en cómo reacciona tu mente, se relaja en ese silencio. Quizá busca más, sonidos o se siente incómoda, sea lo que sea lo que sea. Recuerda permanecer con una actitud de amabilidad, de aceptación y de curiosidad. Hacia todo aquello que estés experimentando, simplemente observa alguna preocupación, alguna emoción. Planes y ideas cuando te des cuenta de que esto ha ocurrido, recuerda que es tu mente, haciendo su trabajo tratando, de poner orden en las experiencias de tu vida con calma y comprensión. Deja que estas cosas pasen mientras vuelves a llevar tu atención a los sonidos de la noche y a los silencios entre medias. Una y otra vez tu mente volverá a distraerse. Cada vez que esto ocurra es una nueva oportunidad para volver a relajarte en las sensaciones del cuerpo. Descansando sobre el colchón, la respiración en el silencio y en los sonidos que te rodean las emociones. Al igual que los sonidos surgen de forma espontánea, toma un protagonismo uno sobre otros y finalmente acaban por pasar por desaparecer. Ellas observar lo cede, venir con calma, con aceptación y sin esfuerzo como si miraras las olas del mar. Volviendo cada vez a los sonidos que surgen los silencios, continuar prestando atención a los sonidos de la noche, dejando que vayan y vengan a su ritmo. Mientras te vas relajando cada vez más descansando en ellos y en el silencio de la noche. Descansa gracias.